El desarrollo integral de los jóvenes es necesario en estos días donde la competitividad los marca. Es por esto que CIMAN, a través de su programa CompuMóvil CIMAN, realizó su primera feria de logros, CompuMóvils Fest 2012, proyecto que contó con el apoyo de la Fundación Salvador del Mundo, FUSALMO, y el Instituto Católico, Padre Richard Mangini. En Almacenes CIMAN es un orgullo poder presentar este día la primera feria de logros, CompuMóvil Fest, innovando a través de la tecnología, inglés y valores. Estos son los tres componentes de CompuMóvil. CompuMóvil CIMAN tiene como objetivo formar a jóvenes líderes de escuelas públicas, a través de una educación integral complementaria en tres componentes, tales como computación, inglés y valores. En la primera feria de logros, a través de una exposición de proyectos, los alumnos presentaron sus habilidades en el manejo de computación, resolución de conflictos, artes escénicas, así como el conocimiento y manejo del idioma inglés. Ahora van a mostrar algo que ustedes han aprendido y que es parte de ese proceso educativo que están teniendo, pero esto no termina aquí. Ustedes tienen que estar conscientes que este es un paso en ese proceso permanente de aprendizaje que deben tener. Entre los proyectos cabe mencionar Deportes Olímpicos, donde los estudiantes crearon robots que simulan dos disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos. La aplicación utilizada para el desarrollo del proyecto se llama Lego Mindstorm. Estados de ánimo y adjetivos en inglés, donde los estudiantes por medio de sus voces describen lo que ven en las imágenes. Para ello, se ha utilizado la aplicación Microsoft Photo Story. Mi primer karaoke, donde se graba la voz de personas cantando y luego se transfiere a un medio de almacenamiento masivo. Practicando inglés a través de los juegos. Con la aplicación Mouse Mischief, se realiza a través de PowerPoint, juegos para aprender inglés en todos los niveles. Carrera del conocimiento o Knowledge Racing. En este proyecto los estudiantes realizan juegos educativos a través de la aplicación KODU, los cuales se crean y se programan en base a objetivos. Una simulación de estatuismo, en donde los personajes cobran vida cuando las personas se acercan. Ellos realizan un diálogo enfocado a la resolución de conflictos. Haciendo una película para CompuMóvil. En este proyecto, los estudiantes crearon un video no profesional, con fotografías, animaciones, texto, entre otros, sobre la experiencia en la creación del proyecto para la Feria CompuMóvils Fest 2012. Se realizó también la obra Cenicienta en inglés, por parte de un grupo de alumnos de CompuMóvil. Y es así, como con mucha satisfacción, se presentó la primera Feria de Logros CompuMóvils Fest 2012. Innovando a través de la tecnología, inglés y valores. ¡Gracias!